La verdad es que esto no lo sabe ni Uli, que fue el que trabajó conmigo en Asuntos Pendientes, pero un día de eso de firmación, que yo estaba realmente muy nerviosa, me fui a poner el vestuario de Miranda y había un pantalón que se parecía mucho al de Uli, y de repente me puse el pantalón de Uli y decía, que ancho me queda esto, pero que raro este, no es mi pantalón, y cuando me di cuenta era el pantalón de Uli, y en ese momento entró mi hija Adriana, la que hacía Adriana, que es Flora Borrego, y yo como que disimulé, probándome las demás ropas que habían arriba de la cama. Realmente me había puesto el pantalón de Uli, y rápidamente cuando me di cuenta que no era el mío, pues busqué el mío y me lo puse, y bueno, disimulé bastante, porque creo que nunca nadie lo supe. Es como una atracción especial por Cleopatra, es un personaje que creo que es como muy contradictorio, muy irreverente además, porque logró grandes cosas para su pueblo, y al mismo tiempo enfrentó gente en toda esa cosa, que también además demostraba que era como muy ambicioso. Primeramente físicamente es como el personaje al cual yo quisiera representar, porque a mí toda la cultura egipcia siempre me ha parecido muy atractiva. Y segundo, por todos los vericuetos que tiene su sistema de pensamiento, que logró grandes cosas entre potencias, y al mismo tiempo produjo grandes guerras. Mi mayor superpoder sería poder hacer una comedia musical donde yo cantara, bailara y actuara de manera casi perfecta. Es decir, ya la actuación, bueno, más o menos uno la tiene asimilada a sus días, pero lo que es cantar y bailar, me encantaría y disfrutarme de una comedia musical así, como un personajón que cantara, bailara y actuara, pero muy bien hechicita, con mucho trabajo de coreografías y cosas así. No sé, tiempo lo que hizo Beatriz Valdés en la Bella de la Alhambra, una cosa así. Ese sería mi mayor superpoder. Pues leí un libro que se llama 1984, de George Orwell, que me pareció fascinante, verdaderamente era un libro que ya lo había leído hace mucho tiempo atrás, pero que lo retomé, porque no lo recordaba. Sobre todo por la actualidad, la cosa fuerte que tiene de los tiempos que se están viviendo hoy en día, con la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, y toda esta historia con el rompimiento del campo socialista, y todo el nivel de que estuvo muy adelantado a su tiempo, que me sorprende mucho. Y en cuanto a cinematografía, vi una serie que se llama La Reina Charlotte, que es sobre la historia de una pareja, porque están destinados a ser los reyes de un país, y la verdad es que él tiene ciertos problemas que lo hacen diferente a los demás. A mí me atrae mucho el concepto de la diferencia, de cómo se respeta, y eso los une para toda la vida. Esas son las dos cosas que más me han marcado en los últimos tiempos. Creo que la aprendí durante mi trabajo en las telenovelas. Yo llegaba con ese extra del teatro, donde se supone que estás pendiente de la letra, que estás pendiente del personaje, que estás todo el tiempo, como que muy concentrada, y todas las personas jóvenes que se relacionaron conmigo, que estaban ahí, estaban como muy relajados, muy abiertos a los cambios, muy abiertos a improvisar, muy abiertos a todas las cosas que aparecieran. Mi mejor lección me la dio Flora Borrego, mi mejor lección me la dio Yasmany, Beltrán, mi mejor lección me la dio Yeka, me la dieron todas esas personas jóvenes que han trabajado últimamente conmigo, que me han demostrado que la mejor manera de asumir el trabajo es desde la humildad, desde la relajación, desde la tranquilidad, y desde la conexión entre seres humanos. Y creo que todavía la estoy aprendiendo. A lo largo de mi carrera me han pasado muchas cosas de las que me he sentido curiosa, pero especialmente, ya que estamos hablando de las cosas más recientes, el momento de orgullo más grande que tuve fue compartir aura con Flora Lauten. Creo y siempre lo he dicho en todas las entrevistas, que es mi maestra, mi madre y mi amiga, pero dejar todo lo que eran mis seos a un lado, dejar la idea de hacer el superpersonaje a un lado, y solo concentrarme en ella, y en cómo ella podía hacer su personaje lo mejor posible, y en cómo ayudarla, y en cómo dedicarle todo aquello por lo que yo estoy agradecida, en un personaje que yo compartiera con ella y asumiera que ella para mí era lo más importante, creo que ha sido en los últimos tiempos mi momento más grande de orgullo, y quisiera que ella lo guardara también de esa manera, porque me entregué para ella. A ver, yo no tengo esa cualidad que tienen los actores humorísticos, que son muy buenos en eso, de improvisar y sacarle la risa al espectador al momento, realmente yo eso tengo que desarrollarlo más, soy, ya todo el mundo sabe, soy como más de carácter, soy una actriz como más de carácter, y lo que es crear un personaje improvisado de repente y hacerlo así, que te salga de momento, no creo que tenga la suficiente capacidad para eso. Pero no obstante, mis compañeros, y Enriquito Bueno lo sabe, saben que soy muy dada a improvisar los textos, yo me aprendo una partitura y por el camino voy cambiando cosas que me van favoreciendo a lo que quiero decir y como lo quiero decir, y a veces verdaderamente hay que pararme, hay que pararme, en ese sentido sí improviso bastante. Lo he dicho en otras entrevistas, tengo un hijo que va a cumplir 18 años, en este momento no se encuentra con nosotros, pero es como mi mayor orgullo, es mi mayor satisfacción, porque además es una persona muy verdadera, muy sólida, creo que además de la educación que le he dado, él ha sabido incorporar todo lo que ha aprendido a lo largo de sus pequeños 18 años a su proyección ante la vida, tengo a mi madre, que la quiero muchísimo y que me ha ayudado mucho en los momentos de caídas y levantadas, tengo a mi padre, que también es alguien especial para mí, más gruñón que mi madre, pero alguien especial, y en estos momentos tengo en mi vida también una pareja que me encantaría agradecerle por aquí, se llama Samir Brindy, es camarógrafo de la televisión y verdaderamente me ha ayudado muchísimo a entender la vida de otra manera y a proyectarme de otra manera y a disfrutar del momento que me toca disfrutar ante la vida. Esa es mi familia, de la cual vivo orgullosa, los quiero mucho, bueno, tengo primos, tías, sobrinos, tengo mucha gente querida, realmente somos muy familiares, mi familia es muy unida. Mi nominación es para Osmara López, Osmara López es una actriz que cada día me impresiona más, porque, bueno, compartimos juntas un poco el proceso del derecho de soñar, aunque no estuvimos muy cercanas, pero ya yo la conocía desde antes del teatro y verdaderamente es monstruosa. yo creo que es de las actrices jóvenes posiblemente más talentosas que tengamos en estos momentos y yo quisiera, bueno, que ella pasara por esta fase en la que estoy pasando yo para que la conozcan mejor, para que sepan más de ella y para que se pueda el público acercar mucho más a ella, porque además es un ser humano también maravilloso, una persona muy humilde, muy verdadera, muy sincera y quisiera que el público estuviera mucho más cerca de eso. Así que esa es mi nominación y espero que Osmara lo disfrute como lo estoy disfrutando yo.